Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitan mil besos Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Probablemente esto solo está en mi mente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitan mil besos Y que este amor no es desechables, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Seré Seré Que no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no puedes Pa' qué sigues engañándote Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que no te complace lo que no te hace y yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Para que tú ya lo dejes por completo Tú se me verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Tú se me verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Y si te falta lo hacemos Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tal de abril lo son ¡Gracias! 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 Gracias.